El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec Buenos días, buenos días Don Pedro, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días, viendo la tarea monumental que hay por delante están dando algunas cifras del impacto del huracán Harvey Sí 170.000 casas fueron dañadas de alguna manera casi todas gravemente se dice que no van a alcanzar 80.000 millones de dólares para todo lo que ha representado este monstruo que dejó hasta ahora 46 personas muertas y sobre todo la inundación más grande que se ha visto en Texas por lo menos la historia moderna y ya sabemos el récord de lluvia y ahora están vigilando mirando con mucha, mucha atención una perturbación que hay en el sur del Golfo de México que se teme pueda llevar más lluvia en el correr de esta semana a un área que por supuesto ya está súper inundada así que por ahí sopra el viento con lo que ha sido esta tragedia y ya saben porque ustedes espero que no sea así pero podrían estar en el camino de Irma Así es Don Pedro Para el próximo miércoles se supone Don Pedro que nosotros estaríamos sufriendo los empates los gestores de una planta de contenido químico explosivo que necesita refrigeración habían anunciado que habían perdido la capacidad para colocar energía ¿Qué hubo de ese riesgo? Sí, han evacuado el área alrededor estamos hablando de que en casi una milla a la redonda es decir unos 1600 metros han desplazado gente por temor a que haya nuevas explosiones o que haya algún incendio de gran magnitud pero creen que la parte ya más peligrosa ya generó los problemas que iba a generar y que de ahora en adelante va a ser más fácil vamos a decir controlar la situación Don Pedro antes de que pase a otro tema usted no ha ponderado no ha destacado el aporte del presidente Maduro de 5 millones de dólares Tome aire Don Pedro Tome aire Respire hondo Dios mío Mire, le diré una cosa en todo caso el tema ese de los 5 millones uno dice bueno hay gente muriéndose de hambre en Venezuela pero están donándolos con una causa que es importante porque hay mucha gente sufriendo en Texas pero que me dicen de los 10 millones de dólares para el equipo de béisbol Sí eso es lo que le digo es una situación que es de verdad es que es de gestión el problema de Venezuela es una gestión desastrosa adelante Don Pedro Sí No, que es increíble que con gente desesperada para tratar de conseguir medicamentos que por ejemplo ustedes en cualquier farmacia de República Dominicana encuentran en 3 minutos en Venezuela hay gente que si no se le envían los medicamentos clandestinamente en muchos casos desde el exterior se mueren y entonces este señor que ya está entrando en el territorio de lo bárbaro donando millones de dólares para equipos de béisbol es vergonzoso Bueno Don Pedro pues vamos con otro tema gracias Don Pedro la declaración es de Japón con respecto a las nuevas amenazas de Corea Una cosa muy Ajá una cosa muy interesante Japón como sabemos desde la segunda guerra mundial incluso tienen su constitución que no puede tener ninguna posición ningún material vamos a decir para ofensiva sus fuerzas armadas están diseñadas para la defensa estrictamente pero pero como están las cosas tuvieron que pasar 72 años desde que terminó la segunda guerra mundial para que Japón esté enfocado en este momento en cosas que creo no va a haber duda que va a tener el apoyo de Estados Unidos y yo no creo que en la comunidad internacional haya mayor oposición va a rediseñar sus fuerzas armadas y a tener elementos que vayan precisamente en direcciones que si es necesario ir más allá de defenderse poder hacerlo porque el señor de Corea del Norte está descontrolado y yo quiero como mencionaba creo el otro día ver qué pasa si con uno de estos experimentos le falla un misil y aunque no tenga una cabeza explosiva termina generando destrucción en territorio de Japón Japón algo va a tener que hacer bueno don Pedro algo otra novedad yo creo bueno en términos de novedades hay muchas pero una que me parece muy interesante es que Estados Unidos anunció ayer más medidas contra Rusia incluyendo cerrar el consulado ruso en San Francisco y dos oficinas diplomáticas que se utilizaban para misiones comerciales de Rusia como respuesta a que Rusia está expulsando a 755 diplomáticos estadounidenses y entonces Estados Unidos dice que no es una escalada Rusia dice que sí y sospecho que en los próximos días habrá nuevo armado de valijas en algún lugar de Rusia para volver a Estados Unidos pero yo no le veo sentido lógico en un momento de tanta conflicto en diferentes zonas que Rusia que es un actor importante en el escenario global Estados Unidos tenga es decir si algo yo veía correcta de los planteamientos de Donald Trump es que una buena relación con Rusia ayudaría a Estados Unidos a superar parte de las confrontaciones sí pero al mismo tiempo fíjese bueno varias cosas primero usted empleó dos palabras que en las relaciones en este momento entre Estados Unidos y buena parte del mundo no existen sentido lógico eso capítulo uno ahora por otro lado yo sí estoy de acuerdo en que entre las grandes potencias mejor que haya relaciones mínimo vamos a decir decorosas aceptables aunque sea contigo pero hay muchas cosas que ha hecho el gobierno ruso que están probadas que si uno las deja correr y no toma alguna medida el gobierno ruso va a seguir avanzando y haciendo cosas entonces algo hay que hacer el problema es donde para el asunto de yo te corro tus diplomáticos tú me corres los míos quien dice que de repente no entran en un territorio que ahí sí se haga más peligroso pero por el momento en algo como por ejemplo lo de Corea del Norte Rusia China Estados Unidos hoy por hoy con sus discrepancias en algunos detalles en general están de acuerdo y eso no ha cambiado Don Pedro retomando el tema de los fenómenos atmosféricos estamos hablando de de 38 muertos cifra preliminar de muchos daños materiales todavía no cuantificados del todo pero en las comunidades donde ha impactado este huracán ¿qué tal se siente la gente con la respuesta de parte de de la autoridad hasta qué punto era previsible este nivel de de daño sobre todo en el ámbito humano? Bueno sabían que iba a haber una lluvia descomunal no pensaban que iba a llegar a estos niveles el daño ha habido una respuesta muy rápida por cierto mucho mejor que la que hubo cuando Katrina por ejemplo golpeó en Nueva Orleans en ese aspecto se ve mucha gente que está respondiendo con agradecimiento Texas además es un estado muy especial porque ellos se creen república y son son muy fuertes tienen un sentido de independencia de que a nosotros no nos lleva nadie por delante son muy desafiantes y eso por supuesto es un espíritu que ayuda mucho cuando se llevan un golpe de esta naturaleza pero en primera instancia lo que estamos viendo por lo menos por ahora es una muy buena respuesta del gobierno federal muchas gracias don Pedro muchas gracias abrazo un buen fin de semana el sol de la mañana presentó balcón al mundo balcón al mundo con el periodista Pedro que no se salió irá a la mañana